¿Estás buscando una casa nueva en la Florida Central? Hola, mi nombre es Marcos Urbina y en este momento me encuentro en esta maravillosa comunidad de casas nuevas en preconstrucción. Pero así como esta, hay muchas otras comunidades por toda la Florida Central listas solamente esperando por ti. Así que no lo pienses más, el momento es ahora. Haz clic en esta publicación, déjame tus datos y mi equipo y yo nos aseguraremos de que puedas tener tu casa nueva lo más pronto posible. Así que ya lo sabes, te espero.